Cansado de lo que es el estrés, de los tapones de la ciudad, estábamos buscando un lugar, porque somos una pareja adulta, tenemos nietos y eso, y estábamos pensando en un lugar donde pudiéramos reunirnos con la familia, quizás los fines de semana, un día festivo, compartir un lugar donde sea algo así, no como una casa grande en la ciudad, sino un lugar como campestre, para volver a los orígenes, buscando a ver cómo podemos respirar aire puro. En mi objetivo, hoy, yo necesito saber que en un año, en el primer año, yo no voy a estar aquí todos los días, tengo trabajo, compromiso, familia, no voy a poder, entonces en este objetivo, yo sé que del año lo voy a usar el 30%, que vengo a final de cada mes, vengo cada vez que tengo un chance, voy a hacer una comida, dios de los padres, dios de los madres, y mientras yo vaya, voy al 30%, pero va a ir un 70%, este que está aquí, que va a estar sola la casa. ¿Cómo hacemos de ese 70% productivo? De manera que el dinero que yo gateé en hacerla, con el tiempo, cuando se une, genere más dinero que yo lo pueda meter a esta bolsa, y así yo pueda sustentar poco a poco el gato de la casa. Entonces, lo que pasa ahí, Juan, es que entonces ya el objetivo es mixto. Yo digo, ok, la casa tiene que ser en función de mis gustos, mis gustos, pero también debe ser en función a los gustos de quién? Del mercado, que es el que me va a rentar a mí. O sea, el mercado aquí tiene un porcentaje para ustedes hoy más grande que el de ustedes mismos, porque estamos hablando que el 70% del año la va a usar el mercado. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar cuando es así? Debe de pasar un concepto que se llama concepto mutable. Te lo voy a explicar, que es el caso suyo. El concepto mutable es que hoy el mercado, al primer año, participa en el objetivo de un 70%, pero dentro de 30 años, que ya pagamos la casa, que ya no necesitamos el mercado, que ya nosotros aquí en 30 años, va a ser al revés. Vivimos aquí un 70%, al revés, y la rentamos quizá un 30%. Ahí cambia, entonces es como un péndulo. Este péndulo, con el tiempo, va a cambiar. 70% del mercado hoy y en 30 años, 70% de ustedes aquí viviendo. Entonces, lo que tiene que pasar con la casa, en este péndulo, es que el objetivo no es mitad, mitad. Un poco de ustedes y un poco del gusto del mercado. Aunque mañana la casa la vayan adaptando, la casa vaya creciendo, la casa vaya cambiando en función a los gustos de ustedes. Me doy a entender. Si yo analizo el mercado, es muy diferente a Ilian y a Juan. El mercado, principalmente el que viene de fuera, Estados Unidos, Cánara, España, está buscando más que la casa, el lugar. Cuando tienen un lote, como este, vamos a suponer que el lote sea así, allí está la curva, aquí. Ellos quieren lo contrario. Quieren una casa pequeña, básica, pero muy abierta. Porque mientras para nosotros el sol ya no tiene harto, Ilian, del calor, para ellos en Alemania, es oro. Se mueren por una gotica de sol porque son países muy grises. Entonces, lo que nosotros rechazamos, ellos lo aman. Yo tengo que entender que aquí los gustos van hacia el revés. La casa para el mercado que está afuera, yo decido rentarla, que eso va a ser opciones de ustedes, ya más se lo explico, tiene que ser algo muy pequeño, pero muy abierto. Porque ellos entienden la casa como un instrumento que les ayuda a ellos a disfrutar de la naturaleza, de la casa aquí, del club que van a tener, del lago, de los caballos, de todos estos elementos que están alrededor del lago de Reyes. No me están alquilando psicológicamente el techito mío o el bañito mío. Eso les sirve de instrumento para que cuando se paren aquí, en el carro, puedan usar el lago, que es lo que no tienen en Canadá, puedan usar el sol, que es lo que no tienen en Alemania, puedan usar la gente, las culturas, nosotros, que mientras muchos de nosotros a veces nos sentimos mal con ciertas familias porque son muy salameras, a ellos les encanta eso porque allá son demasiado fríos. Entonces, en Estados Unidos vivimos al frente los dos, tenemos 20 años, vivimos al frente, yo me muero ahí y ni nos saludamos, ni se enteran. Sin embargo, esta cultura de nosotros es dulce para mucha parte del mundo porque somos demasiado, tenemos demasiada caridad, somos muy amables, nos sobra la cortesía y eso es oro para ellos porque es escaso. Entonces, me estoy dando cuenta que lo que ellos me están rentando no es la casa de Ilian y de Juan, me están juntándose el lugar, la naturaleza, el bosque, esto. Entonces, en ese sentido, si yo fuera a irme 100% al mercado, entonces yo aquí bajaría mucho el tamaño de la casa, bajaría mucho las áreas techadas, muchísimo, ¿ok? Y subiría mucho las áreas abiertas, terraza, piscina, hoguera, todo lo que sea sin techo, a la naturaleza, expuesto aquí. Como el tema aquí es mitad a mitad, cuando yo paso la página y cojo el mismo terreno, me doy cuenta que cuando hablo de los gustos de ustedes, de la cultura de ustedes, voy a poner la cultura de ustedes, sus gustos son muy diferentes a ellos. Y en vez de que de una cajita así, quizás que de una cajita más grande, y de una caja más grande, porque uno dice, Calderón, yo no voy a estar en un campo apretado, no es verdad que compre este renazo tan grande para tenerlo lleno de grama. Terreno grande, casa grande, diría uno. ¿Verdad que sí? Entonces uno dice, es que mis gustos son estos. Y lógicamente, yo también soy igual que ustedes, así. Nuestra cultura es que siempre haya espacio cómodo, muy cómodo, porque ya esta es mi casa para yo venir a disfrutar. Entonces cuando yo vengo a disfrutar, o vengo a mi casa vacacional, necesito tener algo que no es igual a lo que tengo en la ciudad. Es un momento muy memorable. El café aquí sabe más bueno que en todos los países, porque es mi techo. Por la mañana, a las 5 de la mañana, yo me quedo a abrir, en mi doble altura, ideal. Pero fíjense, como en el caso de nosotros, en los gustos de nosotros, en nuestra cultura, es a rever el mercado. Aquí yo estoy, entonces, a cambio de aquí, tengo que agrandar el metaraje, bajar los espacios que tengan necesarios, porque ya estamos como demasiado el sol, si no es una buena orientación. Se dan cuenta que la diferencia entre una y otra, al final, fue el tamaño. El metro cuadrado, que al final es dinero. ¿Sí o no? Ojo aquí con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer al principio? Al principio, comienzo con un proyecto así, y lo que estoy buscando es que poco a poco el proyecto crezca y se ponga del tamaño que yo quiero. Que poco a poco yo comience con algo, y que el mismo dinero que me genere este mercado, me dé la capacidad de irlo agrandando, chin a chin, hasta llegar aquí. Porque el mercado quiere algo muy diferente a mí. Lo tengo que mezclar. Eso es una noción. Eso se llama el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Bueno, es la capacidad que tiene una estructura de irse adaptando a los objetivos que tiene en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno se casa, uno dice, Calderón, no vamos a buscar una casa en Arroyo Hondo con siete habitaciones, porque nosotros no tenemos niños. ¿A qué? Somos dos, y mucha gente, vemos muchas casas en Arroyo Hondo, que o no se alquilan, o se alquilan muy barato, porque nadie quiere pagar todo el paso. ¿Qué debería de ser bueno? Ideal sería una casa que comencemos con lo que necesitamos, y que mientras vayan creciendo los niños, mientras vayan creciendo la casa junto con nosotros. Pero aquí, Lirian, gastamos muy poquito dinero. Si hubiéramos alquilado la casa de siete habitaciones, uf, se nos va un dinero que no estamos viendo, y ahí esa habitación está encerrada, y no se usa. Una forma de gastar menos, es que el dinero que yo voy a gastar en la casa, no venga solamente del bolsillo de ustedes, sino que viene un poquito de Juan, un poquito de Lirian, y otro pocote del mercado. Y entre los dos, pues entonces yo gasto menos. Esa es una forma. Pero hay que ver cómo llevarla al mercado, entonces. No, yo me encargo de eso. ¿Al mercado empiece a ponerlo a su parte? Claro, hay una forma muy buena de eso. Que entrábamos al Lago de Reyes, y yo veía casitas como que no me gustaba. Eran casitas como que muy básicas, y yo sentía como que... Entonces, cuando en una vía, en una calle, o en un sector, Lago de Reyes, o en un punto, yo analizo, y vamos a ver parte de todas las casas que hay, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, entramos por aquí, ¿verdad? Aquí hay otra, aquí hay otra. Yo, entendiendo el nivel de feura de las otras, yo puedo convertirme en la más atractiva. Claro, en el Capricornio, aquí. Porque yo puedo entender lo que hay. Entonces, si yo veo esta, veo esta, y veo esta, y veo esta, ¿qué está pasando? El que está en Alemania, o está en Suiza, no tiene capacidad de ver todo el mercado. Ve una parte, que es lo que está visible. Nosotros analizamos todo lo que hay aquí. La vemos, fotografía, la tenemos al frente. Y hacemos algo, que cuando ellos se metan al celular, y comiencen, vean, este es el celular, foto 1, foto 2, foto 3, que es esta, 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 la foto que está aquí en el reino. Y de repente pongan la de Juan, y la comparen, la Villa de Juan, con la Villa, con todos los dipartes que hay aquí, es muy fácil, se es más atractivo. Esto no quiere decir que sea más caro, es que la composición del blog tiene una artesanía diferente. ¿Cuántas casas aquí hay doble altura, con las puertas dobles de pivote? Quizá muy pocas, es muy poca, y quizá la que hay ni siquiera la alquilan, ¿por qué sea otra? Habemos muchas casas, y quizá algunas son preciosas, pero quizá no la están alquilando. Entonces, es muy fácil para nosotros, sea atractivo, porque si tuviéramos frente a Central Park, va a ser atractivo, uff, es que gastan millones. Pero aquí, cuando son pocas, el yo ser número uno es fácil. El que me renta va a amar lo que no tienen en Estados Unidos. No quieren la misma casa, con la misma forma, el mismo diseño, otra cosa. Y si está lloviendo, si en caso de una lluvia, no pueden bajar. No, no, por eso decía, una línea blanca pequeña, para que tenga un cafecito, una línea de 60 metros, un microondas, algo, que puedan resolver. Porque escuchamos también uno de los otros programas, sobre el tema de los techos, plano o techo inclinado. Y nosotros queremos un techo alto, con altura, pero ¿qué nos convencería? ¿Plano o inclinado? Ok, buena pregunta. Mire, hay tres cosas que van a definir el techo. Una, la ley de condominio de aquí, del Lago de Reyes. Cuando ustedes compraron, tienen una ley de condominio, en donde dice, que no pueden tener muros, más altos, de dos metros, porque rompe el concepto campete de la zona, que quizá hay un porcentaje de los techos, que deben ser inclinados, lo voy a revisar en el proceso, ya cuando tenemos esa etapa, pero les diría, si no tienen, la tienen, o sea, si yo digo, si la goza llena, dos pisos, pero si no lo obliga, que sean techo inclinado, ¿cuál es más conveniente? Ahí voy, siempre va a ser más conveniente el plano, porque, un número, dinero, el plano va a salir siempre a mejor precio, número dos, yo necesito, que mañana, parte de ese techo, se use para paneles solares, y la caja sea autosustentable, ya ustedes lo habían conversado, ¿verdad? Nosotros, nosotros, lo habíamos conversado, el tema sobre el tema de electricidad, lo que no teníamos claro, era, ¿qué no convenía, y por qué? Si, siempre, un conductor va a decir, el inclinado, porque cuesta más, y lo va a hacer espaldado, que es más bonito, no, sale más caro, sale inclinado, sale más caro, más cantidad de hormigón, este, número dos, en el inclinado, cierran la posibilidad, de aprovechar el roof, aquí tengo un techo plano, y lo tengo bien distribuido, pues voy a usar un 30% para paneles solares y servicios, pero hay otros 70, que puede ser una gran galería, destechada, que de noche preciosa usada, claro. Lo he escuchado hablando, varias ocasiones, del brutalismo, me gustaría, por ejemplo, que la casa, al parecer, no sé si en la parte de atrás, o en quizá, en la raja perimental, en algún lugar, que se vea, algo así, tipo brutalismo, tipo piedra, que se yo. Sí. Digo, dependiendo. La base del brutalismo, es usar materiales, con su color natural, que no tengan una manipulación, yo tengo un muro, le ponen pintura, eso no es artificial. Cuando yo tengo la piedra, como tal, o la madera, como tal, ese es el color natural, y cuando es así, se integran demasiado, a la naturaleza. Pero lo que está a fondo, es que también, cuando tengo un terreno, como el de ustedes, y tengo una casa aquí, y el sol, viene en esta dirección, entonces, es muy bueno, que los materiales, que el sol le da de frente, sean materiales, con un concepto brutalista, piedra, madera, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque voy a tener mantenimiento cero, cuando el sol le da, a una pintura, muy fuerte, principalmente la hora del noreste, que son el sol de las 3, 6 de la tarde, muy fuerte, pues entonces, esa pintura se deteriora, y yo tengo que estar encima de eso, dando mantenimiento. ¿De qué manera yo elimino el mantenimiento? ¿Qué es lo que no se ve? Y usando materiales, como la piedra. De que a veces tú piensas, que te estás ahorrando dinero, como siempre los pequeños. Sí. Es más que el maestro, nosotros tenemos un maestro, que no puede hacer todo. Sí, sí. Vamos a poner un manual profesional, ¿de qué? Porque, cada centavo, que tú pones, que cuando tú no lo tienes que quitar más, ya tú te estás ahorrando dinero. Cuando tú no tienes que desbaratar eso, y hacerlo de nuevo, te estás ahorrando dinero. Cuando uno comienza, todos en un buen momento, hemos hecho una casita, pero tropezamos con cositas chiquitas. Pues cuando se meten en un proyecto como este, que no va a ser en función, a los gustos de ustedes, sino en otro mercado. Ese mercado de fuera, que es más exigente que ustedes, sí va a poder valorar. Pero ese mercado no va a tener piedad, cuando aquí falle algo. Porque le va a meter un review, en el sistema, y va todo para abajo. Se me daña todo, porque la caja está llena de filtraciones. Se me daña todo, porque no tengo sol en la piscina. Se me daña todo, porque hay un calor. Cuando voy a enfrentar mercado, y quiero ser atractivo, tengo que tener más lupa. No en construcción. Lo más importante, en el concepto, de los planos estructurales, ponerle un papel. Que esto que estamos hablando de boca, que no se entiende, que es como un enredado, lo ponemos físicamente en un 3D, ya en la casa montada, dentro del terreno, antes de construirlo. Yo digo, ahora sí, Calderón. Ahora sí, porque yo no estoy entendiendo nada. Y lo que va a pasar, que de este escrutinio, va a salir, en la segunda etapa, no en esta etapa, la casa. En esta etapa, lo que vamos a ver, cuánto costaría. Lo más normal, lo más humano, es que no tengamos todo el dinero. Eso es lo más normal que hay. Si no tenemos todo el dinero, ¿cómo lo podemos llevar por etapa? En caso de que se pueda. Y esas etapas, la prudencia es, comencemos con el 30% íntimo de ustedes, seguro, y todo lo otro para lo que se pueda hacer.